¡Hola de nuevo a todas! ¿Qué tal? Hoy os traigo un vídeo que me apetecía bastante hacer que muchas me lo habéis pedido por Instagram cuando he comentado qué tipo de vídeos apetecía ver en este periodo de tiempo que bueno, estoy sin grabar vídeos porque estáis en muchas de vacaciones y también ando de vacaciones entonces digo, bueno, pues voy a dejarles un vídeo así a gusto de todas, como productos del verano productos favoritos, los que más he estado viendo y los que más me gustan para esta época estival no voy a sacar nada de maquillaje porque es que ahora voy maquillada porque bueno, he salido y he aprovechado para maquillarme voy en los mismos tonos que la camiseta la verdad es que ha quedado un maquillaje bastante bonito y bueno, pues voy a aprovechar y actualizo el blog y el canal pero no me maquillo entonces es una tontería que os saqué aquí un montón de productos que utilizo cuando, o sea, que no son los que más he utilizado así que nada, si os apetece ver cuáles son, qué dados que empezamos bien, hay muchas cosas de tratamiento vamos, es que es todo de tratamiento ahora que lo estoy viendo porque lo que hago en verano es aprovechar para cuidarme muchísimo más el pelo, protegerme más del sol y cuidarme también más la piel entonces, si os parece voy a comenzar con una fragancia que la tengo desde hace un par de meses o así y es esta de Viva La Juicy la tengo bastante gastada y aunque me gusta el olor no me gusta tanto la duración que tiene entonces, seguramente estaré un tiempo sin comprarla sin embargo, el aroma que tiene me parece que es un aroma femenino y me parece adecuada para el verano yo para el invierno utilizo perfumes más fuertes no tan suaves por así decirlo pero tiene un punto intermedio entonces, es un perfume que me encanta me gustan mucho también las colonias afrutadas como la de coco y tal pero es cierto que se les va enseguida el aroma y que quizá es como que me siento un poco infantil con ellas entonces no termino de adaptarme entonces esta es la que más estoy utilizando en este verano dos productos que os quiero enseñar de pelo que se han convertido en un básico imprescindible cada vez que vengo de la piscina o de la playa son estos dos que los compré en Sagoa supongo que los podéis encontrar en cualquier tienda de venta de productos de peluquería porque es que además en el centro comercial del Saler en Valencia hay una tienda de productos de peluquería en frente, creo creo, bueno es que ahora, creo que está en frente de Oiso o cerca de Flormar o por ahí, anda en la zona en el pasillo derecho de Carrefour y los vi también pero bueno, yo los compré en Sagoa ¿para qué son? son protectores del cabello bueno, la mascarilla, digamos no es que sea mascarilla es que se coloca en el cabello estando en playa o en piscina protege de los rayos del sol de la sal del mar y del cloro de la piscina hace que no se reseque tanto el pelo y tiene como una capa protectora que hace que el pelo esté más protegido lo llevo por aquí y es que ya os digo que lo he estado utilizando pues cuando me he ido a meter al mar después del mar no tanto porque es resistente al agua y en la piscina sobre todo y tal, por el tema del color y por el tema de que como llevo las mechas aunque bueno, llevo las extensiones ya sabéis que yo las cuido igualmente y que me las pongo bastante pero bueno, mis puntas también están rubitas entonces para que no cojan un tono naranja o verdoso la mecha rubia pues me lo he puesto y es lo que más me he utilizado para el pelo en ese sentido de protector no en si un protector de spray porque me ha venido uno en la caja de muestras premium que ahora de hecho me vuelvo a ir mañana de vacaciones y unos días y entonces ese lo voy a utilizar antes de meterme en lo que es la playa o la piscina pero este es el que he estado utilizando y el shampoo que va a juego que no lo he estado utilizando por nada en concreto es este entonces si en verano de normal no pero si he ido a la playa o a la piscina automáticamente después es el que he estado utilizando específicamente este entonces sí que son básicos para mí por el tema de que es cierto que este año no noto el pelo tan mal como el verano pasado y eso que lo tengo mucho más machacado por tema de que la decoloración que me hice luego me hice un tinte en los medios luego me quité un poquito la mecha tan rubia que tenía súper blanca luego pues me he matizado la parte de arriba que me la matizo con un tinte azul ya os lo he comentado simplemente tenéis que ir a la peluquería o ir a una tinta de peluquería y decir que queréis un matiz azul y os explican tal y como tengáis el pelo como lo debéis utilizar y ya está bueno más cosas que os quiero comentar es el tema de protecciones de protector solar y todo eso estoy utilizando la línea de Hawaiian Tropic porque aparte de que me gusta la firma me mandó un lote de productos que ya os lo enseñaré en otra ocasión es cierto que los he estado utilizando porque me gustan mucho pero el año pasado ya lo los utilice entonces tampoco es algo que digas bueno lo utilizo para ir a la playa está claro pero os quiero enseñar otros otros productos que en este caso son un stick que está totalmente borrado de Kiko que es un stick de protección 50 y este lo utilizo para la zona del bigote y la zona de la ojera y el contorno de los ojos porque son las zonas donde quizá corre el peligro de tener más manchas yo no tengo manchas en la piel pero mi hermana y mi madre sí que las han sufrido y como nos parecemos entre nosotras pues no quiero caer en que me ocurra entonces esto es algo que utilizo todos los días en esa zona antes de salir a la calle y tal y luego es cierto que en la playa o cuando llevo la face and body utilizo este fluido protector que es el segundo bote que gasto que es de Deli Plus porque utilizo este tengo también este de Hawaiian Tropic que ya os digo que es de la marca que lo mandó el de protección dentro pero aparte de que es de protección 30 tengo que tener cuidado porque cuando me lo echo y me meto en el mar o en la playa me pican los ojos se ve que me entra crema y me pican los ojos ya está el vecino de siempre yo un día le voy a decir si se quiere venir conmigo y grabar algún vídeo bueno lo que os decía este me gusta por el tema de que es un fluido protector de rápida absorción no se queda la cara pegajosa y no se queda a la vista que digo y no se queda la cara blanquinosa y tampoco me ha pasado que me piquen los ojos entonces me gusta no pruebo otros porque me gusta este es cierto que los ingredientes no me terminan quiero probar de protección 50 de Helioquer que me dijo María que le iba súper bien y que es el que ella siempre utiliza además sé que lo utilicéis muchas chicas más y lo quiero probar a ver si me hago con él y lo pruebo pero de momento este me va bien así que me quedo de momento con este otra cosa que quiero mencionar y no es porque me haya quemado pero sí es cierto que en la época de que me voy de vacaciones voy por la mañana a la playa por la tarde a la piscina y todos los días lo mismo a no ser que haya un plan específico para un día entonces cuando vuelvo de la playa o cuando me he echado crema y ya se me ha absorbido y tal tiro mucho de este spray de aloe vera lo meto en la nevera y me lo llevo y está fresquito cuando te lo echas me sirve para refrescarme y me sirve para calmar la piel cuando la tengo un poco irritada de tanto sol tanto tal tanto de todo que la piel sufre muchísimo en esta época entonces este es de ayer me gusta mucho la verdad es un aloe vera que no es pegajoso tiene un olor desagradable y al ser en spray me parece muy cómodo y lo está utilizando para ese cometido así que es un básico para mí el aloe vera todos los años es básico pero en este caso este que lleva este tipo de formato me ha gustado más el tema del pelo aunque me pongo mascarilla y me lavo el pelo y tengo bastante cuidado con la salmarina y con la piscina y todo eso por el protector que os he dicho que uso algo con lo que no puede vivir mi pelo casi desde que me hice las mechas y sobre todo en verano porque ya os digo que tengo el pelo pues un poco machacado es el el Unique One de Revlon estoy utilizando el 11 Benefit de Salon Hits está bien pero ahora o sea ahora que lo acabé y que empecé este hace un mes y medio así es que no tiene nada que ver no sé para mí el otro pues sí es como si aplicaras un acondicionador y tal pero este noto realmente que el pelo está reparado y que me dura días así reparado hay otro como este que lo he visto en una tienda de peluquería ya os digo en la tienda del Saler que es igual con olor a coco a mí este olor no me gusta mucho la verdad no me gusta pero como no sabía que existía ese con olor a coco me compré vamos me compré hace ya tiempo este pero el siguiente que pruebe será el mismo con olor a coco os lo recomiendo 100% tiene un montón tiene un montón de beneficios y realmente es como si el pelo pasara de estar estropajo a estar sano evidentemente es algo visual ¿por qué? porque cuando os lavéis el pelo volvéis a tener el pelo igual no es un producto que es que no es como decirlo no es un producto que en sí repare hace que el pelo se vea sano lo que hablábamos de las siliconas de siempre entonces yo noto como que sí que me repara y que está y que está bien pero es un efecto que dura hasta que te lavas el pelo una vez te lavas el pelo y utilizas un shampoo sin siliconas que te abarca o sea que te arrastra todo lo que lleves en el pelo el pelo vuelve a estar mal por así decirlo pero como no quiero cortármelo y quiero porque ya me he pegado un buen tajo que me lo he cortado pues por aquí una cosa así me lo he cortado por aquí quiero dejarlo crecer un poquito para el invierno pues no puedo vivir sin él para mí vamos es un básico voy a repetir por siempre jamás por siempre algo que os quiero enseñar que no es de maquillaje pero se asemeja son estos dos productos es que yo no sé venga chao son estos dos productos uno es de la línea de Sensai de Canebo que bueno me lo han enviado a la marca lo tengo desde hace unas una semana y media o así y a ver es un gel bronceador es un gel que retiene la humedad es un gel hidratante es un gel que se puede poner solo debajo de la base de maquillaje o encima de la base de maquillaje es fresquísimo y da un aspecto como no os habéis visto la BB Cream de Bourjois que es como chocolate marrón chocolate pero al aplicarla se extiende y lo que hace es dar un pequeño halo de bronceado en todo el rostro entonces esta evidentemente es bastante mejor por los ingredientes que tiene porque Canebo es una firma buenísima de hecho este producto he visto en internet que ronda desde los treinta y tantos estos uy estoy muy espesa desde los treinta y pico euros a los cincuenta o sea que es un producto caro entonces bueno ahí lo estáis viendo y al extenderlo veis ya se quita lo que es ese color marrón chocolate y la piel tiene como un toque que no se ve tan blanquecine yo creo que esto cuando se me vaya el moreno para invierno lo voy a utilizar aún más porque yo cojo muy rápido el color pero es cierto que también se me va bastante rápido entonces la diferencia es que tiene un color como más tostadito está más hidratada deja la piel muy suave y cuando es que no utilizo base de maquillaje en verano entonces cuando no me he puesto la base de maquillaje lo que hago para unificar el tono como en la zona de la nariz y lo que son las mejillas tengo como un poquito más de rojez y luego tengo zonas más blanquecinas como debajo del pómulo porque bueno yo la limpieza facial me la hago todos los días la esfolio bastante la piel para mantenerla pues sin ningún tipo de impureza y sana tengo menos color en la cara que en el cuerpo el cuerpo estoy bastante más morena que la cara lo que hago es intentar unificar el tono de la cara con el cuerpo con esto o con una BB cream un poco más oscura que mi tono de la piel de la cara pero del color del cuerpo entonces este desde que lo tengo es que lo estoy utilizando todos los días que he querido ir más arreglada porque ya os digo que para el trabajo para el gimnasio muchísimo menos para el gimnasio es que nada directamente pero cuando he querido salir del gimnasio es cierto que sí que me lo he puesto porque da como aspecto no no sé decir es como no tan pálido no sin dar un sin decir esta chica se ha puesto por los pronunciadores no lo da de todas formas estos productos me mandaron tres de la línea de Sensei y os tengo que hacer una reseña así que más adelante os hablaré más extensamente de él pero ya de por sí os lo recomiendo podéis buscar reseñas en internet sobre él y os dejo aquí para que lo veáis es Sensei Browsing Gel de la línea de Canebo luego os quiero comentar que una crema que he estado utilizando desde que la tengo que también me la envió la marca fue la de Rituals que es la línea naranja yo quería probar la línea blanca de hecho a ver ya la había probado y me encantaba entonces me mandaron toda la línea blanca que saben que me gusta pero me mandaron la línea nueva en crema corporal en la manteca y deciros que me gusta más que la línea blanca de hecho el siguiente tarro que me compré yo me voy a comprar otra vez el naranja fijaos como lo llevo lo llevo bastante gastado tiene un olor como a mandarina que es increíble es que no sé no también la textura la veo muy distinta a las otras esta no es tan tipo gel las de las de Rituals las otras son muy tipo gel y se absorben enseguida y tal pero no dejan un halo más suave y esta no aparte de que el aroma es mucho más fuerte yo sé que la línea blanca es la que más se vende de Rituals porque es una línea más neutra no tiene tanto tanto aroma a mí este aroma me encanta me recuerda a Valencia a naranjas que no sé me gusta mucho entonces respecto a la crema corporal es la que más he estado utilizando y es que sí que realmente noto que me hidrate la piel es un producto que hay mucha diferencia en una crema de por ejemplo que puedo utilizar de Eli Plus a este producto hay muchísima diferencia yo lo noto mucho me noto la piel las 24 horas que tardo en volver vamos me ducho todos los días una cosa normal pero me refiero que hasta que me ducho al día siguiente me sigo notando la piel bien y eso es algo que me pasa con pocas cremas porque mi piel es muy seca en general mi piel del cuerpo es sequísima y me lo pongo y a lo mejor a las horas vuelvo a tener la piel como reseca y con este producto no me ha ocurrido así que me encanta y por último os quiero hablar de dos productos para pies piernas uno es de Mary Kay y el otro es de Kiko esto os lo enseñé en un mini vídeo por Instagram que por cierto las chicas que tengáis Instagram y las que no lo tengáis es una aplicación totalmente gratuita para móviles Android iPhone y todo tipo de móviles que yo sepa es una aplicación bueno todo tipo de móviles que tengan que soporten el tema de aplicaciones con internet y todas estas cosas es una aplicación en la que se puede subir vídeos fotos y está muy bien vídeos de 15 segundos todos los días subo fotos todo este tiempo que estoy sin subir vídeos al canal pues estoy por allí hablando con vosotros subiendo fotos en fin teniendo un poco de relación y es la red social en la que más más actualizo así que si no me tenéis por allí pues bueno si queréis buscarme estoy como Isa Makeup igual que el nombre del canal Isa Makeup pues me busquéis por ahí y allí estoy entonces os hablé de este producto que es una espuma que al aplicarla es como si fríerais un huevo frito mirad lo oís tiene un efecto helado que me encanta o sea sabéis el gustito que da venir del gimnasio acalorada con los pies cocidos de este calor que hace que el asfalto te quema y ponerte esto en los pies es increíble la diferencia de uso que he tenido con estos dos porque yo soy muy de utilizar crema para los pies es este lo utilizo cuando tengo los pies que digo cocidos sabéis vengo de la calle me lavo los pies y es como necesito refrescarlo no voy a poner un barreño con hielo entonces para eso he utilizado esta espuma no tanto para hacerme un masaje porque no es hidratante y se absorbe demasiado rápido pero es como un chute de frescor y de de calmar el pie yo se me inflaman mucho entonces me encanta y por las noches después de la ducha o lo que sea mi crema para pies que me ha encantado por su olor su hidratación porque tiene como un olor a menta es esta de Mary Kay que me la mandó una suscriptora que voy a hacer una colaboración con ella con la firma Mary Kay y bueno os hablaré de ella cuando vuelva de vacaciones de los productos que he probado de la firma pero este en concreto ha sido uno de los que más me ha gustado y el que más está utilizando de hecho tanto mi chico y yo somos los que los que somos los que vivimos en casa y le hemos dado mucho uso a ambos me encanta yo no he probado un movimiento de productos de Mary Kay pero este es uno de los que más me gusta tiene muy buena textura muy buena absorción no sé y el olor ya os digo que me gusta mucho es como un olor mentolado que para los pies es un olor que me encanta y bueno esto ha sido todo por cierto soy un poco lela y se me ha olvidado comentaros uno último son cosas del directo este gloss de Hawaii Antropic este es el nuevo que tengo pero tengo otro que es el que llevo en el bolsa que lo tengo ya a mitad tiene un factor de protección de 25 huele y sabe a piruleta a las dos cosas y el olor el color me gusta mucho me recuerda como al veine tinta un efecto como labio mordido que me encanta entonces como protector labial de 25 no o sea yo no utilizaba hasta ahora protectores labiales entonces aprovecho de que huele bien de que sabe bien y que encima lleva factor de protección y pues oye vas un poco más más mona que eso siempre gusta así que nada ahora sí que sí ya me despido de vosotras os deseo que paséis un buen verano y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.